Hola, soy Mago. Bienvenidos y bienvenidos al rincón de mi cocina. No olviden suscribirse y darle dedito arriba y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Hoy quiero mandar un saludo muy especial al señor Juan Cárdenas de Tepa, Jalisco, a Cristian Rojo de Guadalajara, Jalisco y a todos mis suscriptores, todos los que me ven. Hoy vamos a preparar una rica sopa de calabaza con elote. Nuestros ingredientes van a ser dos, aquí son dos litros de caldo de pollo, lo pueden hacer de res también si ustedes quieren, de res. Son 600 gramos de calabacitas, ya está troceadita. Mis manos ya están limpiecitas también. Vienen siendo tres tazas de este tamaño, 600 gramos de calabacita. Una lata de elote cocido. Es grande la lata, ahorita les digo de cuánto es, de 400 gramos. Vamos a ocupar una cucharadita de consomé en polvo. Una tacita de hojas de cilantro, son puras hojitas. Miren, son puras hojitas. Para adornar y para la sopa. Un limón para adornar y un sartén. Y continuamos. Miren, vamos a prenderle a fueguito medio. Así, fueguito medio, ponemos nuestra ollita, ollita. Vamos a vaciarle el caldo. y vamos a esperar a que caliente un poco. Les dije caldo de pollo. Este es caldo de res, pero si ustedes quieren lo pueden hacer con caldo de pollo. Yo porque tenía este caldo de pollo, de res, perdón. Ahora vamos a, miren aquí ya está tibiecito, ya se disolvió. Bien, ya ve que estaba como cuajadito, vamos a ponerle las calabacitas. El elote, que luego me engañe el viejo. ¿Qué estás poniendo? No les dices el elote. Yo creo que le vamos a poner otra latita de elote, pero chiquita. Que ahí decía, o sea, en mi receta quedó dos tazas de elote, pero ya veo que aquí se pierde el elote. Entonces le vamos a agregar, ahorita le vamos a agregar otra, otra media lata de elote y cuando la calabacita esté ya cocida, le apagamos y dejamos reposar un momentito. Miren, esta es la otra media latita que le vamos a poner. Era la grande y ya está pequeña. Aquí está. Ahora esperamos a que esto se cosa, a que la calabacita esté blandita y probamos de sal a ver cómo queda. Miren aquí, nuestras calabacitas con elote, nuestra sopa ya está lista. Ya está. Ya está la calabaza blandita. Miren. Uy, está bien caliente. Vamos a agregarle, yo probé y se me hizo desabrir. Vamos a agregarle la cucharadita de consombre en polvo que les había dicho. Lo tenía a fuego bajito, ¿eh? Tardaron como 15 minutos en cocerse, miren. Vamos a probar. A ver si ya quedó bueno de sal. Es una sopa muy fácil, muy rica, nutritiva. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Qué rico sabe! Ya, ahora sí vamos a agregarle las ranitas de cilantro. hojitas dice el viejo que son hojas ven, si hablan y así apagamos ay dios, apagamos y tapamos y dejamos que repose unos 5 minutitos miren aquí ya estuvo nuestra sopa de calabacita y elote vamos a servir así luego vamos a ponerle una rodajita de limón aquí al plato para que se vea bonito se huele rico unas hojitas de cilantro poquitas un chorrito de limón y así es como nos quedó nuestro plato miren aquí está nuestra sopita que rica quedó de calabaza con elote está haciendo agua a la boca ya ven que yo vivo con hambre vamos a ver está caliente está caliente quedó rica esto lo vamos a acompañar con una milanesa ahorita las voy a hacer mientras que el viejo se come su sopa yo hago las milanesas ya las tengo empanizadas ya si les dije gusta miren que rico dice el viejo que no les dije ay acércame la cámara la cuchara miren que rico quedó le pueden picar un chilito verde si ustedes gustan o sea tener chilito verde unas rebanaditas a la burra ayer fui al mercado y se me olvidó comprar aguacate le pueden poner pedacitos de aguacate también queda muy rica ay queda muy rica está muy caliente no dejen de compartir con sus familiares sus amistades y prueben las cosas tan ricas que se preparan aquí en el rincón de mi cocina y nos vemos en la próxima gracias gracias gracias